Natalia Cabezas, quien es coordinadora del programa de asistencia de la Fundación Educacional Oportunidad y quienes han llevado adelante este nuevo proyecto, una suerte de heroína que visita establecimientos educacionales para promover la asistencia a la educación parvularia y que es parte de las estrategias de esta organización. Bienvenida, muchas gracias por este contacto con Semáforo. Hola Diana, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir esta estrategia y este recurso que, como tú bien decías, está recién viendo la luz. Es un recurso que hace muy poquitos días lanzamos, así es que muy contenta de poder compartir con quienes nos escuchan sobre esto. Natalia, lo primero, mencionaba al inicio una situación de complejidad, para algunos de crisis quizás que se vive en los establecimientos o en otros espacios donde se imparte educación en sus diversos niveles que tiene que ver con el ausentismo escolar. ¿Cómo llevaron al diagnóstico y que se abordara con esta estrategia cómo es la publicación de estos cuentos? Sí, bueno, contarte que Fundación Educacional Oportunidad lleva muchos años de experiencia trabajando programas que buscan mejorar la calidad de la educación inicial específicamente. Y dentro de los programas con los que se trabaja a nivel de fundación está el programa de asistencia. El programa de asistencia lleva años implementando distintas estrategias y a partir de un estudio de impacto se identificaron las principales causas de ausentismo de los niños a clase con un grupo importante de establecimientos en la sexta región y de ahí se implementaron estrategias más bien para abordar la inasistencia y se detectaron cuáles eran las que daban más resultados. Es así como se identificaron un set de estrategias para abordar la inasistencia a clase y una de ellas es el personaje de superasistencia, que como tú bien decías, hoy día partió como un personaje que visitaba las escuelas, ciertos, algunos integrantes de los equipos educativos se disfrazaban, cierto, de este personaje, pero hoy en día superasistencia ha crecido, ha ido potenciando su rol más de fomento pedagógico, cierto, a partir de la asistencia partiendo de la base de que nosotros queremos que los niños creemos profundamente que la asistencia a clase permite asegurar que los niños y las niñas de nuestro país tengan trayectorias educativas positivas. Hoy día superasistencia ha crecido y tiene una serie de videos que son transmitidas a través de la edición nacional, de NTV particularmente, que se pueden ver, son cuatro capítulos que están disponibles, también están los videos disponibles en el canal de YouTube de la Fundación, y este año, con mucha alegría, vimos nacer los cuentos de superasistencia que nos permiten también fomentar y desarrollar otras habilidades y permitir que los equipos educativos puedan fomentar el goce lector a través de las historias y las aventuras de superasistencia y así, de la misma manera, promover la asistencia a clase. Estuvieron ahí con una actividad de lanzamiento, de presentación, en donde se entregaron varios de estos set de libros para las escuelas municipales y particulares subvencionadas en la comuna de Renca, pero entiendo que esta iniciativa, para que aprovechemos de contar a quienes nos escuchan, o quizás algunas personas son parte de comunidades educativas, que esto va a quedar disponible en descargas. Por supuesto, sí. Mira, nosotros trabajamos, tenemos un grupo de colaboradores directos, que son las instituciones con las que trabajamos, implementamos nuestro proyecto para mejorar la asistencia, que lleva más de un año trabajando con nosotros la mayoría de los casos, y a ellos se ha ido, junto con el lanzamiento de los cuentos, se les ha ido entregando este set, ya en físico. Sin embargo, nuestra intención es poder querer ofrecer y poner al servicio de toda la comunidad y de la ciudadanía este recurso, y van a estar disponibles en nuestras redes para poder descargarlos en formato de PDF, y porque sabemos que también muchos establecimientos trabajan, ¿cierto?, con pantallas interactivas, cuentan con esos recursos, ya sea en las salas o en el CRA, entonces también es una forma de poder sacarle provecho a esos espacios, a esos recursos, para que puedan utilizar los cuentos y trabajarlos en clase. Lo interesante también de los libros, contarte, Diana, que no solamente las historias de superasistencia se transfirieron a los cuentos, sino que además se pensó en que estos pudiesen ser un recurso efectivo, no solamente para los equipos de sala, ¿cierto?, estamos hablando de educadoras de párvulo, asistentes de la educación, sino que también para las familias. Entonces, al reverso de cada cuento, hay una sugerencia de actividades para poder trabajar las temáticas madre, en el fondo, que forman parte del corazón de cada uno de los cuentos. Por ejemplo, tenemos que en el cuento Emociones en Colores se trabaja fuertemente con las emociones, entonces ahí se proponen algunas actividades justamente para identificar, nombrar estas emociones, identificar las acciones que nos generan felicidad en la huerta. También hay un fuerte trabajo de conocimiento del entorno natural, ¿cierto? Entonces, también hay una propuesta de trabajo para cada una de las temáticas. Claro, el regreso, Emociones en Colores, la huerta, la orquesta, son los cuentos que componen este set y que estamos conversando entonces hoy día con Natalia Cabezas, coordinadora del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad. Natalia, porque, claro, por una parte se habla de lo importante de la decisión desde las propias familias, de cuidadores, cuidadoras, de llevar a los niños a estas etapas y niveles educacionales. Pero, sin duda, es muy importante la propia motivación del niño, la niña. Y ustedes comentaban en el marco del lanzamiento de este set que, claro, por una parte está ese incentivo con lo llamativo del audiovisual, que podemos a lo mejor comentar después de dar ahí un ejemplo para imaginarse a quienes nos escuchan de uno de los cuentos, pero también yendo de la mano con bases curriculares de educación parvularia, comprensión de textos literarios. Sabemos que ahí hay un tema bien importante que se debería potenciar. Estamos en deficiencias cuando hablamos de comprensión de textos literarios, nuevas palabras de vocabulario. O sea, hay distintos elementos que fueron considerados en estas publicaciones. Sí, justamente, Diana, toda la propuesta de actividad y las temáticas que se desarrollan en cada uno de los cuentos tienen a la base el marco curricular vigente. Por eso que también es un recurso que queremos que llegue a la mayoría, a una gran cantidad de equipos educativos y familias, porque sabemos que estamos ya en la línea de los objetivos de aprendizaje, que efectivamente se están trabajando en los establecimientos educacionales. O sea, nosotros no lanzamos solamente estos cuentos por lindos, ¿me entiendes? Sino que también nos permiten potenciar aprendizaje. Y comentemos quizás algunos de esos cuentos, porque claro, yo veía acá fotos, videos, incluso, de a lo mejor la corpórea de esta superheroína, a propósito de lo que sucedió en Renca. Pero para que pensemos en, nos hagamos la imagen de este físico, de este cuento, de alguna de las historias. ¿Qué nos podrías contar? Sí, mira, contarte que estos cuentos, bueno, tienen un formato de relato de historia, pero que también tienen mucho de establecimiento de diálogo. Por lo tanto, como tú haces referencia al lanzamiento, se dio un espacio bien particular y muy bonito de cuentacuentos, ¿cierto? Donde pudimos, justamente yo fui la encargada de contarle los cuentos, de contarle los cuentos a los participantes del lanzamiento. Entonces, esto nos permite, tanto a las familias como a los equipos educativos, jugar con los tonos de voces, ¿cierto? Hacerle la voz a superasistencia y también a su contraparte, ¿cierto? Que es inasistencia, que es, digamos, un poco la villana, pero que tiene una presencia más amigable. Entonces, ellas dos, en el fondo, van a través de sus aventuras, van relatando las historias y se van interactuando, siempre con la finalidad, pese a que cada cuento tiene su temática, siempre refuerzan esta idea de es importante asistir a clases y también nosotros tenemos un lema que es hay que estar para aprender. Entonces, cuando hablamos de las temáticas que están a la base de cada cuento y que tienen relación con el marco curricular vigente, en el fondo es el mensaje que le queremos entregar a los niños y a las niñas es, si tú asistes a clase, puedes aprender esto y mucho más. Por eso es importante lo que tú dices de la motivación, es un tema sumamente importante. ¿Por qué queremos que esto también llegue a las familias? Porque tenemos claridad de que hoy en día no hay conciencia en la ciudadanía sobre el impacto negativo que tiene la inasistencia reiterada. Las familias no saben, lamentablemente, que no asistir a clases tiene un impacto negativo en la adquisición de habilidades de lenguaje, de matemática, adquisición de habilidades ejecutivas, por ejemplo. Y yo creo que lo más preocupante es que tampoco hay una conciencia de que la inasistencia reiterada es predictor de deserción escolar. Lo que menos queremos es que justamente eso pase. Si queremos asegurar trayectorias educativas positivas, tenemos que asegurar la asistencia a clases. Sí, hay cifras ahí. De hecho, el año pasado, o sea, sí hay un balance desde las propias autoridades, pero las realidades de cada una de las comunas se ha hecho ver la preocupación sobre esto. Y Natalia, en los minutos que nos quedan, también preguntarte en lo que destacaba el alcalde de Renca, por ejemplo, Claudio Castro, de este trabajo en alianza que involucre a todos y todas. Hablamos de equipos directivos, hablamos de las propias educadoras y educadores, las familias, en este caso la fundación, el municipio. ¿Cuán importante es que se dé este trabajo comunitario con un objetivo muy claro, que es pensar en estos niños y niñas? Sí, mira, eso es fundamental. Y también contarte que hace poco tiempo tuvimos, a nivel de fundaciones, seminario internacional, donde vino un expositor especialista en asistencia a clases, David Heine. Y una de las cosas que él hizo énfasis en su exposición, que con mucha amabilidad nos compartió toda su experiencia y su investigación, él decía, para el abordaje del ausentismo es fundamental el trabajo multisectorial. Por lo tanto, eso nos pone a la base de que la intervención, las intervenciones de la inasistencia no solamente tienen que provenir de los equipos educativos y de los establecimientos educacionales. Tiene que venir también de la familia, de quizás otras organizaciones especialistas, porque sabemos que hay un factor de motivación, pero también en la inasistencia está vinculado a un tema de salud. Otro factor, sabemos que también una realidad de los establecimientos educacionales hoy en día es el aumento de niños y niñas que tienen diagnóstico con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, eso también es un factor fundamental en el momento del abordaje multisectorial de la inasistencia. Hoy en día, también pensando en esta lógica del trabajo multisectorial, cómo se incentiva la participación de las familias a los establecimientos educacionales y cómo se da realce a la familia dentro de las comunidades educativas, es que también la Fundación hoy cuenta con un espacio que es la campaña Haz que despeguen y me gustaría aprovechar este espacio para compartírtelo, porque son parte de los hitos fundamentales que estamos trabajando y que están en este momento ocurriendo en paralelo al lanzamiento de los cuentos. Y es que con las campañas que despeguen, nosotros queremos transmitir a la ciudadanía la importancia de la asistencia a clases en nivel inicial y también queremos promover justamente la asistencia a clases. Nuestro lema de base es los niños que asisten a clases son niños que aprenden. Los niños que aprenden son niños que van a llegar muy lejos y sabemos que a través del aprendizaje ellos van a poder despegar y soñar en grande y llegar como metafóricamente a alcanzar las estrellas, ¿cierto? Entonces hoy en día le estamos entregando un premio a los niños que tienen asistencia destacada, que son 16 a lo largo de todo Chile, uno por región, que consiste en un premio de un viaje de cuatro días y tres noches a la NASA. O sea, ha sido importante nosotros creemos que es la asistencia a clases. Este es un, si bien es un viaje, una experiencia inolvidable, también nos permite entregar este, esta figura de el nivel de importancia que tiene la asistencia a clases. Sabes que hoy en día hay niños que faltan más de dos meses a clases en un año. Entonces, si tú te fijas, ya sabemos que con 20 días de inasistencia a clases, que es nuestro concepto de ausentismo crónico, ya con 18 a 20 días de inasistencia a clases, ya está demostrado por investigaciones a nivel internacional que hay un impacto negativo en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades. Entonces, tenemos estos espacios, creemos que aquí si bien es fundamental las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, la familia, pero también sabemos que hay una responsabilidad social también de ver a los niños como sujetos de derechos y poder tomar decisiones oportunas en torno al aumento de la inasistencia a clases hoy día y también tomar decisiones oportunas sobre todo sabiendo que los meses que vienen es muy probable que haya un aumento de la inasistencia por motivos de salud. Entonces, ¿cómo se promueve el nivel social, cierto? La toma de conciencia y a las entidades que les corresponde la toma de decisiones para prevenir y actuar oportunamente y dar un soporte, cierto, tanto a los niños y a las niñas como a sus familias para que no tengan efectos negativos en su desarrollo. Súper asistencia. Hemos hablado entonces de esta heroína, mujer, además cuentos para niños y niñas enfrentando un panorama complejo como es el ausentismo escolar. Agradecemos a Natalia Cabezas, coordinadora del programa de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, que ha estado liderando esta iniciativa y que además están disponibles ahí en fundacionoportunidad.cl. Natalia, buena jornada. Muchas gracias, Diana. Y invitar a todas las personas que ingresen al www.azquedespeguen.cl para que puedan participar en la campaña. Inscribirse es muy fácil y pueden optar tanto a este premio que te mencionaba, que es un viaje a la NASA, al Centro Espacial Kennedy, como también a una biblioteca de aula que se le va a entregar a cada establecimiento que logre tener la mayor cantidad de inscritos. Así es que invitamos a todas las personas que nos están escuchando a interiorizarse más sobre la campaña, a descargar los libros, que es el motivo de esta entrevista, pero también a compartir con sus conocidos, con sus familiares y también si es que trabajan en el contexto educacional con los establecimientos, que existe esta campaña para que puedan participar.